¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí en su canal con un nuevo video tutorial y en esta oportunidad para responder a uno de nuestros suscriptores de cómo utilizar las viñetas pero en Excel. Bien, vamos a abrir un archivo Excel. Bien, ya estamos dentro de Excel y ahora nos vamos a insertar. Elegimos símbolo. Aquí está símbolo y aquí existe diferentes tipos de íconos. Yo recomiendo este que dice Windy. De hecho hay muchos más. Ahí pueden ustedes visualizar y yo voy a elegir cualquiera de los que aparecen aquí. Por ejemplo, voy a elegir este ícono que está aquí. Vamos a insertar. Cerramos y ahí lo tenemos. Podemos trasladarlo a otro lugar. Acortamos el ancho de la celda. Podemos dejar celdas en blanco. Y ya tenemos ahí nuestra primera viñeta personalizada. Podemos arrastrar hacia la parte inferior y repetimos la misma viñeta para los diferentes textos que podamos ingresar aquí dentro de Excel. Ahora vamos a insertar. Ahora vamos a insertar otra viñeta. Insertar símbolos. Nuevamente elegimos símbolo. Vamos a insertar y ya tenemos nuestras viñetas. Ahora, aquí como ya está con el formato de viñeta, si nosotros ingresamos una letra, te puedes fijar, aquí está la letra A, pero ya te sale con una viñeta definida. Ingresamos la B, ingresamos la letra C y así podemos ir probando los diferentes tipos de viñetas que podemos utilizar de forma personalizada en el Excel. Bien amigos y amigas, ha sido un tutorial práctico, sencillo, pero de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, que pronto estaremos subiendo más videos para todos ustedes.